hola que tal amigos de vivanti bienvenidos a este nuevo un vídeo espero que se encuentren muy bien hoy quiero enseñarte la manera de cómo puedes mostrar el porcentaje de la batería en cualquier dispositivo android vamos a ver que es muy sencillo poder tener aquí el icono en este icono de la batería el número de la carga restante que le queda a nuestra batería el procedimiento lo voy a enseñar con dos métodos primero para android 6.0 y el segundo método para versiones anteriores ya sea lollipod o versiones como kit cap vamos a ver entonces el procedimiento si estamos en android punto cero vamos a ir a acá al menú de configuración y acá a este icono de engranaje le vamos a pulsar acá sostenido hasta que empiece a rodar lo tenemos sostenido unos segundos lo soltamos y aquí nos dice que se agregó el sintonizador de interfaz vamos a ir acá al final y efectivamente aquí dice sintonizador de la interfaz de usuario del sistema se ha activado vamos a abrirlo vamos a darle en entendido y acá nos va a aparecer una pequeña opción que dice mostrar el porcentaje le damos en activar y como ven acá arriba ya me aparece es así de sencillo esta configuración ya viene en android 6.0 no tenemos que instalar absolutamente nada para dispositivos android kit cap y 4.0 tenemos que instalar esta pequeña aplicación se las dejo en la descripción del vídeo para que la puedan descargar totalmente gratis lo único que ustedes tienen que hacer es pulsar acá donde dice activar el porcentaje de la batería cambio exitoso por favor reinicio lo único ya restante es simplemente reiniciar el dispositivo y acá pueden darse cuenta una previsualización del icono del porcentaje de la batería cuando está por ejemplo en lleno en el medio o por ejemplo cuando ya tiene solamente un 10% espero te haya gustado este vídeo no olvides dejar tu me gusta tu comentario por supuesto suscribirse a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún vídeo que iré publicando todos los días hasta pronto